Rompe tus barreras, es momento de pintar Serás ese pincel que da vida a la nación Los valores que enseñaste con ejemplo Bajo este cielo tan azul La patria se enorgullece al verte progresar Se acerca el mes en el que la patria llama a celebrar En el que las emociones se mueven entre los costarricenses Y que mejor que despertar esos sentimientos inspirados con la canción Imagina, crea y crece Compuesta por el docente de educación musical Jonathan Camacho Mora Esta canción se puede utilizar en las actividades organizadas para las fiestas patrias 2023 Su alegre y contagioso ritmo es una mezcla de pop latino y urbano Para infundir patriotismo, fervor cívico y alegría a la comunidad educativa nacional La composición musical habla de que la patria se enorgullece al ver a su gente progresar Motiva a los estudiantes a mostrar sus faroles con ilusión Para evidenciar al mundo lo orgullosos que somos los ticos por vivir en libertad Rompe tus barreras, es momento de pintar Serás ese pincel que da vida a la nación Es parte del inspirador mensaje plasmado en la pieza musical Camacho es oriundo de Quebradas en Pérez Celedón Y compone emotivas canciones para sus estudiantes con cada efeméride Labora en cinco escuelas San Antonio, Mata de Plátano, Quebrada Amarilla, Calle Hernández y Santa Cecilia Pertenecientes a las direcciones regionales de educación de heredia Aguirre Puriscal Con una guitarra y un cajón peruano, este docente musicalizó su obra que colma de orgullo patrio A quienes la escuchan El docente también creó el video musical con apoyo de sus estudiantes, compañeros de trabajo Que se apuntan a dar vida a sus letras Una cancha de fútbol, unas aulas y pasillos Alza ese fuego con fervor Porque esa luz es libertad Imagina, crea y crece Crece en libertad Crece en libertad Crece en libertad